Todos los hechos lo condenaban, las anécdotas y los recuerdos hablaban mal de él. Con los ojos enterrados en el piso, sufriendo las malas jugadas de su existencia, Ramiro recorrió las calles del barrio, la misma esquina con su mismo olor. Todos los hechos lo condenaban. Sin embargo, nadie hablaba de su soledad, de aquellos años en la cárcel, de las cosas que hizo y dejó de hacer, de su eterna mala suerte. Parado en la esquina, Ramiro respondió las preguntas que jamás le hicieron. Después de todo, su único premio era la vejez, la misma recompensa que recibió su padre Carmelo, la misma recompensa que de seguro recibiría su hijo Rafael. Es una noche de mayo de 1970, Ramiro sigue en la esquina, solo como siempre. A tu escuela llegué, sin entender por qué llegaba. Paso por días de sol, luz y de agua cero, paso por noches de tiniebla. Y de luna, paso afirmando, paso negando, paso con dudas, entre risas y amarguras, buscando el por qué y el cuándo. Maestra vida, de injusticias e injusticias, de bondades y malicias, Aún no alcanzo a comprender, a nuestra vida, que seguro no perdonan. Voy buscando entre tus horas, al espejo de los tiempos, para ver tus sentimientos. Y al fin, comprender tus cosas. Y al fin, nací, vibrosas. Vivo a ir seres queridos, mi belleza, fue un antiguo, de maldades y de guerra. Y lo bueno de la tierra Vivía la hambre y la miseria Entre el drama y la comedia Avancé entre agua y fuego Y en Dios me acuerdo primero Solo hay tranza de morirme O a veces cuando estoy triste Más nunca siento incontento No dura agradecimiento Pa' aquel que no da la mano Tan pronto no sale el clavo Se olvida todo el sufrimiento Tengo amigos conocidos y enemigos Amores que me han querido Y rostros que niegan verme Me encontré frente a la muerte Y en sus ojos y el sentido Con el miedo conmigo Así yo aprendí a quererte Hoy sé que nada es seguro Ya que todo es pasajero La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor, ni dinero, no La muerte es el mensajero Que con la última hora viene Y el tiempo no se detiene Ni por amor, ni dinero Maestra vida Me voy persiguiendo al tiempo A ver si encuentro respuestas Antes de la hora en que yo muera Que me estoy resignando A esta fatal realidad Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Maestra vida, cámara Te da y te quita y te quita y te da Te da y te quita y te quita y te quita y te da Te da y te quita, te quita y te da Ay, maestra amiga, camarada Te da y te quita, te quita y te da Te da y te quita, te quita y te da Cuando usted menos lo espera Te da y te quita, te quita y te da Cuando la sorpresa acabará Te da y te quita, te quita y te da Y aquí en Pondira no se detiene Te da y te quita, te quita y te da Ni por amor, ni por dinero Te da y te quita, te quita y te da La muerte, compa, la muerte es el desagero Te da y te quita, te quita y te da Que con la última hora viene Te da y te quita, te quita y te da Cuando se murió Carmelo Te da y te quita, te quita y te da Sentí un dolor tan profundo Te da y te quita, te quita y te da Que no encuentro nada en el mundo Te da y te quita, te quita y te da Con qué poder consolarme Te da y te quita, te quita y te da Te da y te quita, te quita y te da Te da y te quita, te quita y te da Carmelo Carmelo ¡Carmelo! ¡Carmelo! ¡Vamos!